Servicio de Información Pública, reporte jueves 13 de junio, emisión meridiana. Cantebé informó a través de su cuenta en Twitter que a causa de un incidente en su plataforma suscitada desde la madrugada de este jueves 13 de junio, algunas zonas de Caracas presentan dificultades de navegación en Internet. Amanece trancado Tumeremo al sur del estado Bolívar por falta de combustible, vía periodista Pableiza Hostos. 10 y 50 minutos de la mañana persisten las colas en las estaciones de servicio por escasez de gasolina en el estado Carabobo, vía reporte ya. 11 y 57 minutos de la mañana sin luz el sector Chuao en Caracas, vía periodista Elizabeth Fuentes. En Carabobo protestan jubilados y pensionados por condiciones precarias en las que se encuentran, vía VPI. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan en Guaidó, llega a Mérida, donde estará los próximos dos días en el marco de la Operación Libertad. Putin aprueba nuevos planes gasísticos de Rosneft en Venezuela, vía Efecto Cocuyo. Somos Infopública B en todas las redes sociales. Nuestra página web, serviciodoinformacionpublica.com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.